Y corre atrás de la pelota, y no, es al revés, es, el texto está, y el texto no me lleva a nadie, no, yo le doy al texto la interpretación que le tengo que dar. ¿Se entiende la diferencia? Pensándolo en términos de transmisión, de un proyecto de partido. Una cosa es decir, Lago, recibe Lago, sí, puedo sentar, pero para Pablo Pérez se frena, Pablo Pérez, mira Pablo Pérez, se frena, para Pablo, Pablo se frena, atrás, para Magallán, sale, Boca desde el fondo, 20 minutos, 0 a 0, otra cosa es decir, Magallán, entrega para, perdió la pelota y ahora, ¡Mora! Sí, me pasó como que estaba atado al texto y como que no podía avanzar. ¡Mora! ¡Tiro! ¡Mora! ¡Afuera, Mora! Ya está, el otro lado que se percibe, no, no sabe para dónde qué carajo es. Es como, es el Fórmula 1 que te lleva, o sea, si no lo, sabe manejar a 100 kilómetros por hora, 200 en realidad, 200 y pico, Fórmula 1, ¡pum!, te pegás contra el muro de hincha uno a la cama. ¿Correcto? Bueno, escuchen los cuentos, lea en voz alta y después escúchense ustedes mismos. El sábado no lo vemos.